¡Suscríbete al canal! Los hago en otra plataforma y hoy me dieron chance de pasar a YouTube, pero con ustedes. Mi nombre es Clemente Villalpando, soy una persona de León de toda la vida. Me he dedicado a negocios de transporte de carga, pero también me he dedicado a ser funcionario público. Me dediqué a la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, ahí llevaba el tema de la salud con los gringos. Luego me fui al Instituto Nacional de Migración para apoyar a nuestros migrantes. Y bueno, ahora estoy en el entendido de que estoy de precandidato para la Alcaldía de la Ciudad de León. La idea es que nos conozcamos, vamos a tener un tiempo para conocernos, vamos a tener redes para conocernos. Ahorita viene un tiempo que le llaman la intercampaña, en donde no podemos salir mucho, pero estaremos también presentes en algunas redes con la idea de que nos conozcan un poquito más. Entonces, insisto, soy una persona de León de toda la vida, como guacamaya, tomo cebadina. Me encanta mucho lo que viene, como los bravos, aquí tengo a los bravos en Ciudadera. Me gusta mucho el fútbol, la fiera es mi equipo. Y bueno, la idea es que nos conozcamos y que nos veamos en todo este proceso y ya ustedes tomarán sus decisiones en el futuro. Pues ya veremos de qué estás hecho, carnal. ¿Dónde puedo encontrarte la banda? En redes sociales. Mi Twitter es ClementeV. En Facebook tengo una nueva fanpage que estoy haciendo que precisamente agarro mucho de fondo aquí a los leones, que es una de mis top tres partes de la ciudad. Luego les voy a platicar cuáles son las otras dos. Y bueno, básicamente vamos a hacer una campaña digital para todos ustedes. Vamos a abrir un canal en YouTube, vamos a tener un podcast. Cada semana vamos a estar entrevistando a ciudadanos acerca de lo que necesitan. No van a entrevistar al candidato, van a entrevistar al ciudadano y esa es la idea.